Una persona resultó gravemente herida en un accidente de tránsito registrado la noche de este jueves en el municipio de Codazzi, Cesar. De acuerdo a la información suministrada por las personas que presenciaron el accidente, el joven que al cierre de esta emisión no había sido identificado presuntamente iba hablando por celular, mientras conducía una motocicleta cuando impactó contra unos separadores. Este hecho ocurrió sobre las 10 de la noche en la carrera 16 con calle 16 de la mencionada población. El joven fue trasladado en una ambulancia a un centro médico más cercano, en donde permanece bajo pronóstico reservado. Cansado de no tener en qué transportarse, a Supergiro Cesar llega el promocional Gira y Gana. Con solo enviar giros nacionales, podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS. Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Fálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Aplican términos y condiciones.